Contar con una casa propia es una de las mayores aspiraciones financieras de los mexicanos pero en muchas de las ocasiones, por diversos factores los beneficiarios dejan de pagar sus créditos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit pero lo que muchos nunca imaginaron que el zarpazo fuera en sus apoyos del bienestar que reciben Ya se han reportado casos de embargo en los apoyos bimestales de la Secretaría del Bienestar en varios estados de la República entre ellos Quintana Roo y Yucatán y vaya que la sorpresa no fue nada agradable para los supuestos deudores del Infonavit al ver que su saldo fue retenido por el Instituto Testimonios dan cuenta del peregrinar posterior al indeseable embargo ya que los beneficiarios se han presentado en las oficinas de la Secretaría del Bienestar en sus estados y no han recibido el apoyo que merecen tener ya que la respuesta es fría y cortante y por lo tanto la delegación ya cumplió con sus depósitos bimestrales y por lo tanto el problema era con el Infonavit Así que si usted es de los que reciben su apoyo de la Secretaría del Bienestar y le debe al Infonavit vaya tomando sus precauciones porque la bancarización de los apoyos no a todos les irá bien Máxime a los deudores que podrían pagar su deuda bien embargo Soy Sergio Masté para Cancún Channel Contrapunto Noticias Chetumal TV Transcripción